Durante la entrega de los premios Pablo Iglesias 2019 que el Partido Socialista de Albacete ha llevado a cabo este miércoles 11 de septiembre en la feria el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha referido al momento delicado que está viviendo la política española, mostrando su apoyo más cerrado y unánime a Pedro Sánchez. Desde aquí mi apoyo más cerrado y unánime al presidente que lo es y que queremos que lo sea en este mes de septiembre. Obviamente la situación es delicada y le quiero pedir desde aquí con mucha claridad a Podemos, a Unidas Podemos que anteponga los intereses de sus votantes, que anteponga los intereses de la mayoría que no juegue a lo que ya sabíamos o denunciábamos desde siempre que era la vieja política. No soy contrario a que reclamen gobernare y puedo entender todas las peticiones. Pero si hay una cosa que quedó clara en las elecciones pasadas es quién tenía que ser el presidente del gobierno. Y en España, amigos y amigas, es un derroche de energía para la sociedad española que no nos merecemos. Nadie. Tener que convocar elecciones no para saber quién es el presidente, que seguirá siendo Pedro, sino para ver quién es ministro, a ver qué nombres y apellidos hay en el Consejo de Ministros. Esto, amigos y amigas, no ha pasado en ningún momento en la democracia española. El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido además a que esta situación y la falta de un nuevo presupuesto agrava la tensión a la que están sometidas las comunidades autónomas, colectivos y empleados públicos. Nos hemos puesto de acuerdo hace unos meses en un presupuesto que es lo más importante. Si ha habido un acuerdo de programa hace unos meses, de verdad es que va a ser más importante la ambición, la ambición estricta de poder, los problemas de reparto del poder a lo que le importa a la gente de la calle. No, amigos y amigas, tiene que haber gobierno, tiene que investirse al presidente y tenemos que seguir hablando para seguir ampliando la confianza entre las fuerzas progresistas. Le pido a Pablo Iglesias que no vayamos a elecciones a darle una segunda oportunidad a vos y a la extrema derecha. Ojo, que han sido meses difíciles, que ha sido un año muy duro, que lo que merecemos son años de tranquilidad, de previsibilidad, de esfuerzo entre las instituciones, de acuerdos. Por último, el presidente de Castilla-La Mancha ha hecho referencia al Día de Cataluña, que se celebra este miércoles 11 de septiembre. Así, García Page ha mostrado el respeto y admiración de Castilla-La Mancha hacia una región que cuenta con gran parte de la riqueza del país y con 150.000 castellanomanchegos que viven en ella. Hoy, como presidente, creedme, tengo muchas ganas de decirle al pueblo de Cataluña que no solo cuenta con nuestro respeto, cuenta con nuestra admiración. Yo me he educado desde niño conociendo y sabiendo que Cataluña es la parte más avanzada, moderna y de vanguardia de España. Es una parte sustancial de nuestro producto y de nuestra riqueza. Por supuesto que el mayor problema que tienen hoy es que se confunda a todo Cataluña con quien dice que gobierna Cataluña. Es ya verdaderamente insultante tantos años viviendo en un engaño que no va a ningún sitio.